Hola Leo, te escucho emocionado, vos que sos fierrero y le decimos a la gente que también lo es y está viendo el noticiero de la gente que va a tener la oportunidad mañana de venir y presenciar las carreras, porque a partir de mañana se va a correr con públicos pero lo más importante para la ciudad es que Turismo Pistas es una categoría nacional televisada y entonces le preguntamos a Claudio Díaz, quien está a cargo al frente del Juan Manuel Fangio ¿Se posiciona el autódromo de la ciudad? Sí, evidentemente con categorías como esta, el autódromo de Rosario vuelve a estar dentro de los autódromos más importantes del país tuvimos el turismo nacional hace apenas 15 días atrás y hoy nuevamente una categoría nacional como el turismo pista que además es televisada para todo el país, con lo cual posiciona no solo a nuestro autódromo sino también a la ciudad es un muy buen evento Concretamente, ¿cómo hace la gente que quiere venir mañana a poder presenciarlo? porque mañana va a ser posible que haya pública Sí, mañana es posible, se corre día sábado lógicamente por las elecciones PASO y se pueden comprar las entradas online a través de una plataforma llamada Turbo a la cual se puede acceder también por las páginas del autódromo así que esa es la manera de poder adquirir las entradas Le decimos a la gente, solo en las gradas, no será posible ingresar a boxes porque hay una condición sanitaria que así lo exige Así es, la gente que trabaja en boxes y nosotros mismos tuvimos que hisoparnos lógicamente si eso da positivo no se ingresa pero el público por una cuestión de respeto y de cuidado a los propios pilotos, ingenieros, mecánicos no vendemos entradas a boxes en esta oportunidad solamente en lo que hace a las tribunas o a la zona de Curbón y Mixto Claudio, algo muy importante, en el autódromo no solo habrá carreras de autos comienza a abrirse a otros espacios que tienen que ver con el deporte y la recreación Sí, evidentemente es un espacio muy lindo, verde, de 50 hectáreas que la ciudad tiene que explotarlo no solamente los días de competencia de hecho está abierto para que vengan a entrenar los ciclistas que entrenan en ruta este es un lugar muchísimo más seguro y también para aquellas personas que hacen mountain bike hemos realizado un circuito de mountain bike que se puede utilizar los días martes, jueves y sábados este sábado no porque va a haber carrera pero sí los otros días y el próximo sábado posterior a este vamos a hacer una inauguración fuerte una presentación fuerte de esto para runners, ciclistas y la familia que quiera venir a usar este espacio verde de la ciudad ¿Gratuito? Sí, sí, de forma gratuita utilizarlo como si fuese un parque más nos parece que esto es muy bueno, por supuesto y Leo me va a saber entender a quienes nos gustan los autos quisiéramos tener carrera todos los días bueno, esto no es posible por distintas razones pero entonces este es un predio que tiene que ser utilizado para otras actividades deportivas no solamente para el automovilismo de competición Bueno, Leo, una muy buena noticia primero que Rosario se esté posicionando a nivel nacional con carreras televisadas importantes de jerarquía y además que se abra como un espacio verde para toda la comunidad que todos, no solo los fierreros puedan apropiarse de este lugar realmente son noticias muy importantes